Entre 35 educadores seleccionados de diferentes países, Clemencia Gómez, profesora del Departamento de Geosciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, recibió el premio al Educador Inspirador en Geosciencias por parte de la Fundación de la Asociación Panamericana de Geólogos del Petróleo. La pasión por la geología surge cuando me doy cuenta de la gran aplicación y uso que tiene en tantas cosas. Digamos, cuando yo empecé a estudiar geología en la universidad, no había dimensionado lo útil que podemos ser los geólogos para la sociedad y para el desarrollo de lo que tenemos. Entonces, digamos que ahí surge una gran pasión cuando le encuentro la aplicación a la geología como una ciencia que sirve para el desarrollo de la sociedad, como una ciencia que sirve para cuidar a las personas en términos de amenazas que pueden presentarse y la evaluación que los geólogos podemos hacer de los riesgos y cómo podemos mitigarlos. Digamos que ahí surge una gran pasión mía por las ciencias de la tierra y por la geología en general. La pasión y metodología educativa que pone en práctica la profesora Clemencia Gómez en sus clases para acercar la geología a la gente, la llevó a convertirse en la primera mujer latinoamericana en recibir el premio al educador inspirador en geosciencias. Mi mayor motivación es vivir en un país mejor, un país en donde se profesionalice el territorio y las decisiones se tomen con conocimiento. Entonces, en áreas tan importantes como el ordenamiento del territorio, como la búsqueda de agua, como la exploración sostenible y sustentable de los recursos mineroenergéticos, como la educación en geosciencias, digamos que esas son mis grandes pasiones en términos de lo que un profesional en ciencias de la tierra puede hacer para desarrollar nuestro país. Y creo que esta generación 2030 tiene una sensibilidad maravillosa para lograr, para tener un país mucho mejor, como les digo, basado en el conocimiento de las ciencias de la tierra. Somos Calidad, somos Orgullo Unal. Sin lugar a dudas, una de las cosas más bonitas que le pueden decir a uno en la vida es bienvenido a la Universidad Nacional. Entonces, yo soy Orgullo Unal, me siento muy feliz de poder recibir el nombre de nuestra comunidad. Un premio internacional, la primera vez que se da a colombianos, a latinoamericanos, muy poquitas mujeres, digamos, hemos ganado ese premio en ciencias de la tierra. Entonces, para mí significa mucho y significa un gran reto para lo que se viene en el desarrollo de nuestro país, para poder impulsar iniciativas como la presencia de un geólogo en cada municipio, para continuar con la bandera de educar en geosciencias en todos los niveles en nuestro país, para tener un desarrollo distinto. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo Unal.